Bueno, Rafa Roballo, libre en directo nuevamente, amigo, bienvenido otra vez a un nuevo semestre y hoy nos encontramos con una noticia que tal vez es más importante para los aficionados que el resultado y es que usted va a salir en FIFA 14. Bueno, todos vamos a salir en FIFA 14, sea chévere, vamos a esperar para poder jugarlo, para poder ver cómo es el de si es la liga en el FIFA 14 y disfrutar de este lindo juego. Bueno, pero qué tal si las estadísticas de rendimiento no son las mismas que usted tiene, en verdad, que le pongan menos porque usted es genial, por supuesto, pero que además por ahí lo saquen con el pelo corto o mono o algo por el estilo. Quedaría mal entonces FIFA 14, que creo que lo importante del juego es que tomen a todos los jugadores físicamente bien para que tenga una realidad un poco cercana a lo que la gente ve en el terreno de juego. Bueno, ¿qué ha sabido usted de Pedro Franco, como este tipo en Turquía? Le ha ido muy bien, por ahí he estado pendiente. ¿Han hablado, han hablado? Pocas veces, pero hemos podido comunicarnos y contento porque es una linda experiencia para él, se ha adaptado muy bien y lo importante es que poco a poco se ha ido ganando un cariño del equipo y de la gente. Con gol y todo, ¿no? Rafa, y bueno, en la última ya, realmente creo que es una barbaridad, es un exabrupto que pongan partidos un domingo hasta ahora. ¿Está de acuerdo con eso? Parece que no debería ser así porque la gente obviamente mañana madruga, el fútbol, creo que hasta las 5 de un domingo está bien de ahí en adelante. Se pierde como el que la gente vaya a los estadios, el que pueda disfrutar un espectáculo a esa hora, pero bueno, son las reglas y ojalá no las cambie para bien le adicionamos. Así es, rápida, entonces un saludo para toda la gente libre en directo y bueno, nos vemos tanto en FIFA como aquí en el estadio. Un saludo a la gente libre en directo y que practiquen un poco el FIFA 14.